Que pasa perrimones, soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds Yo les dejo una partidita con TitoRuby, así que nada, espero que os guste y let's go Yo voy principal Yo voy cobertizado, ¿no? Viene uno, ¿eh? No, no, viene una party, viene una party, yo voy cobertizado Por eso viene una party Yo voy por, bueno, una party y dos vienen Dos parties, sí Y por cobertizado va un pavo Yo estoy en principal, tío Pero principal, ¿para ti qué es? Eh, la que he caído yo, inicio, ¿no? o finales Ah, final, vale Es que no sé cómo la llamáis vosotros Sí, final, final Mira, tengo una acá, como venga un tío lo desintegro Nah, pues me piro, tío, no voy a entrar por cobertizado No, tengo una pipilla, ¿eh? ¿Verdad? Si la quieres jugar, yo voy a lanzar lo más rápido posible Bueno, voy a jugar con el tío este porque no creo que se espere que le vaya Tengo un tío aquí Pues lo voy a seguir hasta los infinitos a este Vale Ven aquí, amigo Te va a caer una que no quieres otra Mira como corre Ja, 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 ja Eh, ya han cogido una moto aquí detrás mío ¿Sí? ¿Coño? ¡Oh! Casi me atropella Es el colega de este, yo creo Míralo, jiji, jiji A ver qué va a hacer Yo al menos tengo un cobertiz aún ¡Oh! ¡Dios! Son dos partes distintas las que tengo aquí, ¿eh? ¿Cómo vas? Bueno, tengo dos partes ¿Pero en qué entrada estás? Cobertizo Una knocket Vale, pues voy contigo El de ahí arriba Bueno, ahora sí Luego sigue ahí tumbado Lo remato Voy a ayudarte Porque yo voy sin chaleco Sí, de camino Bueno Mira, me ha dado la kill del que he tumbado yo O sea, que te has cargado a su compi No, no, viene aún, viene aún ahora Va con casual 3 Ojito, ¿eh? Tranqui, tranqui Le dan casco, tío Buena Vale, pues ya está Fácil y sencillo Sí, pero la puta es que le dan el casco ¿Cómo esto tiene? ¿Ni lo tiene o qué? Se lo he pillado yo A 117, está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien Vale, pues ya está Vale, igual podría estar mejor Si no lo hubieras dejado en la cabeza Sí, seguramente podría estar un poco mejor ¿De cómo lo hay? Nada, coño, joder Pues no pasa nada, tío Vale, pues en teoría ya están todos muertos Y han caído todos aquí, ¿no? Parece Joder Eso parece ¿Tú cuántos que has hecho? Otros o cuatro, ¿no? Fácil Yo tres Los dos de arriba sin arma Y este Que te iba pipa La verdad es que he tenido yo suerte cogiendo laca Porque como he visto Un poco lamentable Ahí vais La mayoría Sí, sí, llevo pipa, tío Y siguen habiendo pistolas aquí, nada más Yo iba lo lamentable Pero unos niveles bastante grandes, ¿eh? ¿Cómo has de vida, tú? De vida llevo dos analgésicos Nada más ¿Por qué no funciona el autorrun ahora, tío? Yo tengo aquí Aquí hay una M4, ¿eh? Tengo, tengo M4 Vamos, pues lo voy a pillar de secundaria Pues yo creo que nos podríamos ir a... ¿Ha caído gente en prisión? ¿Lo sabes? Sí, han ido como tres o cuatro equipos, ¿eh? Yo he visto mucha gente Pues vamos, tío Vamos para prisión Voy a salir yo por aquí ¿Podemos vamos a pillar la moto además del que he tumbado? Vale Laca le estoy empezando a coger el rollo, ¿eh? Yo con mirilla, tío, así, eh Sin mirilla... Yo sin mirilla la estoy empezando a coger el rollo, tío No me digas cómo Vale, me voy a pillar la mini esto y a tirar el AK Le empecé a pillar el rollo, eh Bueno, AK, lo siento, te ven por culo, tío Le he pillado la mini No, porque llevo M4 y he encontrado la mini Bueno, AK, te pilla el rollo pero que te den por culo Vamos, Rubi, tira Le pilla el rollo desde que empecé a jugar con los 144 Hz, tío Es otro mundo esto ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Te subes? Venga, dale Hombre, es que los 144 es... es una religión, tío Es otro rollo Turu, turu, turu No sale por almacén, no parece, ¿no? ¿Tienes por cuatro? No Vale Eso está abierto, eh, la torre esta ¡Hostia! Arriba, arriba, en el tejado No sé ni cómo no nos ha disparado, hola Es que está mirando la torre de control que estaba abierta, tío Mira, está allí en el tejado, sigue allí, tío Métale si eso Le da tres balas, venga, hombre, que estafa es esto, tío Es que estoy mirando que no haya nadie por aquí en las rocas Escucha las bombas, y si nos vamos a la torre esa de ahí abajo, que tiene muy buena pinta Aunque esté abierta No seas caquetas, eh Yo te he hecho un poco la V, eh Nooo... No quiero que me planchen Que estamos en todo el medio de la zona casi, ¿no? Y voy sin chaleco yo, tío Tú te la juegas ahí, ¿no? Sí, sí, yo me la juego, tío Para ahora voy a revivirte Yo soy así de machote, yo me la juego El pavo no tiene mucha intención de salir de... ¿Ha salido o qué? Le he dado dos tiretes Madre mía Mira, Rubi Venga, ya me lo he pensado igual Sabes que justo iba a pasar por donde ha caído una bomba Rubi, si te muteas, las bombas no te dan, tío ¿No lo sabías? Vale, me he muteado el juego Si te muteas, las bombas no te dan, eh Vale, voy a salir, a ver si es verdad Es un truco Me fui de tu consejo Sí, 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 fíjate, fíjate Es que es 100% imposible que te den las bombas, tío Si te muteas, es como si no existiesen Vale, he vuelto a activar el sonido Ahora es cuando me cae Tienes más posibilidades de que te caigan Vaya tela ¿El pavo sigue por ahí o qué? Sí, edificio grande Pero... A ver dónde Yo le he dado dos tiretes antes Se puede estar muy jodido de vida, incluso Es que en tercera persona nos va a campear muy... No llevo ni una mira, tío Muy así Ni chaleco, ni nada Voy un poco... Fucked Y es que el tema es igual que si son dos, ¿sabes? No creo... ¿Dónde está? No, pues sí, son dos Eh, arriba Ni de coña, pusiamos o sí Sí, vamos a pusiar Creo que sé... Tengo dos piñas, creo que sé cómo matarlos Se van a tener que revivir... Vale, creo que sé cómo matarlos con las piñas Yo me fío de ti, Winner es el pro de este juego Ojalá Aunque estábamos cabreados en teoría Se van a revivir... Yo a uno le he pegado tres balas, tío Voy en first person ¿En qué planta estaban? Aquí, ¿no? Aguanta, 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 aguanta No, 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 no Estoy mirando a ver... Oh, ¿cómo? Claro Cúrete, cúrete, estoy cubierto Qué susto me acabo de llevar, colega Joder Pa' susto el que me llevaba yo a Rubí Pues imagínate, ¿sabes? Que me han impactado como veinte balas Pero no me mola Te avanza Se va Está movido, ¿eh? A la izquierda, cruza a la izquierda Aquí va a estar mejor, yo creo Te miro yo si viene Hostia, no me lo esperaba para nada ahí, eh Te lo digo, no me lo esperaba para nada Que pinta ahí, ¿sabes? Y además que ha tumbado al compito Y te da tiempo a tirar la piña Y todavía ni se había girado Déjame pasar, Rubí Métete a la derecha Igual ha cruzado a la derecha, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Pues él Está a la izquierda, pues nada Él tiene que salir, ¿sabes? Vale, Rubí Cebo a la piña Cebo a la piña Ah, es un humo, es un humo, es un humo Es un humo, es un humo, es un humo ¿Dónde estás? Voy a decir una cosa Voy a cruzar a la derecha yo aquí, ¿vale? Vale El tío en teoría está en esas habitaciones Vale, está la del fondo Ya lo sabemos Tiro a piña, Rubí Cúreme, ¿vale? Que no venga Pues yo estoy mirando el humo Pero no estoy seguro, nada Luego lo veo todo blanco Vale, el que está encerrado es él ¿Dónde coño está, tío? Pues tiene que estar en las habitaciones Vigila, Rubí Que su misión es matar y rematar a uno de nosotros, ¿eh? Yo no voy a asomar mucho, ya te lo digo Voy a asomarlo justo, porque voy sin casco Vale, pero... Voy a coger de la escalera Que pesado, tío Vale, tengo una por cuatro para ti, ¿eh? Este tiene cositas, tío No, en verdad ¿Casco lleva? Ah... Un por dos full, si quieres Vale, ya me quedo Tengo casco Ah, ah, ah... Vale Tere, tere, tere Tere, tere Llevo 19 vendas ¿Tienes por cuatro, has dicho? Sí, toma Te lo has sueltado Vale Ahora la pillo, me estoy curando un poco No, pero no tengo son kits Yo nada, yo doce vendas y una bebida Así voy yo por la vida Joder, qué pesado el tío, ¿eh? Te lo juro, o sea, qué susto me he llevado No me lo he pesado para nada ahí, ¿eh? Es que te ha dado tiempo a tumbar al compi Calentar una piña Tirarla Y de golpe Y de golpe Y de golpe a somat ¿Cuántas balas de cinco tienes? Eh... cuarenta, ciento setenta Yo tengo... Yo llevo M4 y mini Yo te fijé que tengo 20 de tío y tu balas Vale, ahora te doy Había una AK por ahí Por si la querías de secundaria No, no, me pego la DP de secundaria con dos cojones Vale, pues te tiro aquí 70 balas Me he quedado yo cuarenta, ciento cuatro Por lo que yo voy doble arma del cinco Vale, yo voy... Treinta, sesenta Vámonos, eh, que no escampen las rocas Voy, voy a mirar esta casa A ver si con suerte encuentro algo Nah, si en verdad ya, pa' lo que tal Ya... vamos a... vamos a lotear matando, tío Tío, un kit Lo que quiero es una mochila del dos Pero no hay suerte ¿No había por ahí? Yo no sé ¿Qué va? Voy pa' allá ¿Cuántos llevas? Cinco, ¿no? No, no, que va, tres Lo mismo que tú Ah, vale ¿Te he pegado un susto o qué? Sí, tío A mí y a mi timpa no le has pegado el susto ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado, tronco! Justo había soltado la mano del ratón para mover el micro un poco, tío Joder, qué susto Joder, qué susto Vale, pues aquí ya no hay nadie Es que pensaba que estuvieran los dos en el mismo lado, tío Pero no, no, o sea, un poco así nos la hacen Ha sido un poco WTF Acaba militar esto, eh, vas a hacer un peaje ¿En serio? El micro sí, yo he estado bien Dime Nada, que estaba colocándome el micro ¿Me escuchas bien? Sí Me escucho bien siempre Vale Vamos a pillar lancha, ¿vale? Lanchota Cazarran toda la militar ¿Y vamos al puente o qué? Sí, sí, sí Tanto más de hacer un peaje de puta madre Aparte, yo tengo la DP Que me tumbaré por ahí A petar coches Voy con la moto ¿Qué pasa? Qué peligro Greg, Greg, ¿eh? Si yo nunca he volcado en este juego Qué peligro Estoy viendo por mi vida ahora mismo No hay ninguna prueba Que demuestre que yo haya volcado ningún coche En este juego Jamás Para nada Para nada hay pruebas Oye, las motos de agua virían por su ausencia, ¿no? Por lo que veo desde hace ya un tiempo hace que no veo una moto de agua Los horrores O las han quitado No, 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 que vaya, he visto una esta tarde Bueno, pues Siempre que juego yo brillan por su ausencia, tío Es increíble Vale, súbete Por favor, que no me revienten la cabeza Gracias Hay algo ahí delante, ¿no? Una moto, mira Antes lo digo Hay una moto allí Es abrir el ruby la boca y ya habla el juego para dejarle mal Ella la lía, tío El ruby habla y la lía Mírala Ahora hay que vigilar Porque si hay gente en el puente Ya digo yo que no se han escuchado Si, no se han escuchado Pero vamos Que miedo, hola Pues aquí parece que no hay nadie ¿Donde vas? ¿Eh? Ah, vale, coño Está el vaulting Me ha caído, tío Joven, bocho No hay nadie, ¿no? Entonces Voy a ir al medio, creo Me subo encima del autobús No hay nadie en el puente Y tiene que venir la people Bueno, todavía hay mucha zona que tiene cogida el mapa, eh Ojito con eso ¿El qué? Que hay mucha zona delante que tiene el mapa Sí, pero somos 50, ¿eh? Hay gente delante de Rub... ¿Qué? No, 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 no. Madre mía, viento el paranoia Pues nada, espero a la que venga la people y listo Tiene que venir gente en coche A la que venga gente en coche, me tumbo en las... En las cajas que tengo delante, si hay algo así Y les meto con Con la BP Que no me fío que me disparan por la falda y me tumben ¿Qué arma tienes de secundaria, tú? La mini ¿Y de principal? M4 Pues fue el auto al coche Y lo reventamos, te lo digo Que vayan, que vayan viniendo por acá Mira las lanchas y pillan lanchas, Valgo, pero Hay tres lanchas en la orilla O sea que lanchas van a pillar seguro Digo yo que algunos Pargels vendrán, ¿no? Hay una lancha ya En 2.90 que se pira Sí, la veo A ver, gente tiene que venir, pero claro, es que todavía Hay mucha zona que tiene arriba cogida ¿Sabes? Se están pegando ¿Eso es adelante o atrás? Adelante, adelante Viene, viene el coche Jeep Así que Han parado Qué bien Qué suena la nuestra Ya se me, ya se ve No te vean Yo estoy aquí tombado detrás del coche ¿Qué van a hacer? ¿Van a venir los cabrones? Oye, ¿por qué paráis allí? Nos quieren chirlar las kills ¿Qué nos van a hacer? A ver, voy a sumar un poquete Madre mía, ya verás Joder ¿Qué hacen, tío? Pero es que literal, ¿eh? Avanza, a ver qué hacen No nos están mirando ¿Tienes car tú? No, no Está mal, mira Justo se ha girado, tío No quiero que me vea Me ha tombado Se va a subir, creo Creo que se va a subir No, se sube ¿Qué hace, tío? ¿Qué hacen el puto Jeep ahí? Solo es uno, creo, ¿eh? Le veo, tío, de espaldas Creo que no se ha visto ahora No, no, no Se me está poniendo nervioso el pavo, ¿eh? ¿Le damos o qué? Lo que veas Yo estoy aquí detrás Estoy yo, justo Yo qué sé A ver qué hace Sube, eso parece, ¿no? Pues que venga Ya está Madre mía, a mí te va a caer, amigo ¿Se va a ir? ¿Dónde va? No lo sabes bien La que te va a caer No, se pira ¿Qué hace, tío? O está escondiendo el coche Ha escondido el coche, tío Joder Pero aquí tenemos a... Yo te lo juro Como le vea quieto Le pego doble tap, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo como le vea quieto le voy a dar ¿Qué hace? Me está poniendo nervioso ¿Dónde coño vas, perrimón del infierno? Mira, y ahora dispara a otros, tío Uy, que viene otro Su compi estaba ahí Son dos, su compi estaba allí ¿Qué es allí? Ah, lo veo Adelante, míralo ¿Qué hacen? Creo que van a venir ¿Se bajan? ¿Pero qué hacen? Pero tú, me están poniendo nervioso, ¿eh? Te lo juro Me están poniendo nerviosísimo, tío Hay que tener paciencia, Win Tiene que venir la gente Ahora sí Hay que tener paciencia Que se vengan para acá, por favor No asomes, que no te vean ¿Tiene el coche? Veniros, por favor Veniros, por favor Va a caer una Que no queréis otra Dale, Rubi Madre mía Pero voy a jugar, ¿eh? Necesito balas Para hacer más autos Bueno, va, va Tira, tira, tira Pero, tío ¿Cuánto ha durado el coche? ¿Ha durado tres balas? Este, ya toca bien el coche Te lo digo, ¿eh? Bueno, tengo balas del 5 aquí A muerte No, no, no Sí, yo también A mí no me cabe más tampoco Ojalá empuñadura Como ha volado ¿La empuñadura Como ha volado? ¿No tenía tú tampoco? No, 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 no Vale, voy con tres Hijo de puta Como ha volado Madre mía Me estaban poniendo nerviosísimo, ¿eh? Te lo juro Gente nadando, ¿eh? Dos por 300 ¿No es algo brillante Cuando dejas de apuntar? ¿Es algo que brilla? ¿En 300? ¿Se ve? ¿Lo ves ahora o no? En 300 A mitad del agua A mitad de camino Ahora no Yo no veo nada Ahora ¿Es que brilla con un píxel? Pues yo no lo veo Es que te digo O estoy ciego O soy un normal Tiene un drop, ¿eh? Y una lancha Están cerca de la lancha También los pavos que nadan Vale, ahora sí que los veo Sí que los veo nadando La lancha va por ellos, ¿eh? A ver qué hace O sea, los tiene ahí al lado ¿Hola? Se van a bajar un poco antes Luego en la roca Si pillamos vehículo Y vamos allí ¿O nos quedamos aquí? Sí, pero es que no tenemos vehículo Que teníamos ahí Al final Va, pues venga, va Le chico, why not Hombre La nube va a cerrar ya En verdad nos podríamos esperar, ¿no? Que no me da igual Lo que tú quieras, Rubén Mira, uno subiendo ¿Le damos? Sí, dale ¿Knocked? Te he dado una Se van a meter dentro Y se van a pegar ¿Qué hacemos, tío? O pillamos el buggy O sudando Podemos pillarlo Sí, bueno, ya que estamos Esperamos un mal Que se cerre la zona Es que Se ha metido dentro De la casa uno Son dos partes, ¿eh? Creo Se ha metido uno Dentro de la casa aquella, ¿o qué? Sí, pero es que Es que hay dos partes allí Es que además de una parte Está claro Sí, sí, sí Vamos tirando para el buggy Sí, vamos para allá Y si cruza gente Los vamos a ver cruzar aún así ¿Sabes? Sí, por eso Vigila que no hay gente Vigila que no hay gente campeándonos Pues sigo con la mochila del uno, tío Y esto seguro llevaban del dos o del tres Realmente evil Los del cobertizo No se van a arriesgar Esos de ahí ya no salen Me tienen que moverse Al contrario Estarán mirando en tercera persona Esos Se están pegando ahora Se están enchufando Pillo el buggy Me ha tombado uno Con cara a otro Bajo el trapiño Va, tira Vamos Paro por arriba, ¿no? Sí, sí, claro Claro Mira, han rematado a uno Con la capa de humo ahí Está Snoop Dogg por ahí Paro en este desnivel, ¿eh? Y tres por la izquierda Mira, la izquierda en la casa Hay dos Los veo, ¿eh? Cobertizo, cobertizo Dos en cobertizo Uno tumbado y los de la izquierda Le voy a rematar, ¿eh? Vale No quiero que lo reviva Detrás de la casa queda otro Y en el cobertizo has dicho Que había dos, ¿no? Estás avanzando Detrás de cobertizo No ha quedado Estoy avanzando contigo, ¿eh? Ha matado a su compi Sí, con un VSS ¿De dónde? Igual ha sido el compi Del que he matado yo Que estaba en la casa, ¿eh? Ojito Seguramente Sí, la casa, la casa Lleva tres mil hostias Está una de vida literal Vale, pues ya avanzó Por el árbol este de mi derecha Le dará tiempo a curarse, ¿eh? Así que cuidado Tiro, tiro peñar No, está por detrás Buah Qué buena, loco OMG la que se ha llevado La que te ha puesto en un momento Joder, la ha hecho muy bien, ¿eh? Pensad que si va a curarse Va a quedar dentro Dios, que no le he visto Salir por la rama, tío Joder Vale, aquí hay un car Lo voy a pillar Me ha ido Justo, ¿no? Lo siguiente Rubio, hay que pirarse, ¿eh? Si te lo tenemos, no aspiramos Yo estoy pillando el car este rápido No, tantas lindas no quiero Vale Así Mochila del tres Es que sigo con la mochila del uno, tío Con razón no me caben las cosas Madre mía, ¿cómo van estos? De loot Colega Estoy flipando Rubio, hay que moverse, ¿eh? Sí, sí Me muevo Llevo doble silenciador Ese es el Dakar, ¿no? Y van hasta arriba Ese, ese Pues hay que ir al buggy, ¿eh? Sí Dame un sec De curaciones Yo te puedo dar ahora Si quieres Yo voy bastante bien de curaciones Vale, pues nada, entonces ¿Y de balas? Eh, voy bastante bien de todo Voy bastante bien de todo Vale Pues vamos igual los dos Pillo el buggy y nos vamos Vale, pilla el buggy Pásame a buscar Que yo ahí mientras me meto Un algechico mientras vienes Vámonos Vale Uf, te voy a echar algo reventado Pero bueno Es que no me da tiempo Para ti me dos de estampo Buah Al borde Tienes que jugar, borde Por aquí es que había gente Encima, ¿sabes? Por aquí encima había gente Para, para, para la roca Para la roca Para aquí Y vamos a pata Porque es que si nos meto Con el buggy dentro Seguramente acabemos Volando por los aires Y tenemos margen Para ir a pata Sin problemas De momento no veo a nadie Vamos a ser un poco Sigilosos Porque si no Vale Robi, tengo 5 analgésicos Y 3 Red Bulls Yo tengo 3 analgésicos Y 8 Red Bulls Vale Vamos hasta arriba Por la derecha Ojito Que es que los tiros Sonaban más o menos Por aquí Me voy a bustear un poco Pero no me fío nada, tío Eh, mira, derecha Están partidos, ¿no? Tengo uno en el árbol De enfrente Le tiro piña De la roca también Tenga, yo no Vaya mierda de piña Acabo de tirar, claro Menudo fail Ojo que me matas En el árbol Rubi, pues sea Vale, buena Esto es la roca, eh Esto es la roca No lo veo, tío Al otro Le estáis parando A otra parte No, no, no Izquierda, Rubi, Rubi Izquierda Ponte izquierda Ponte izquierda Ponte tú a la izquierda Ponte tú a la izquierda Piña Corre, corre, corre Corre Hijo puta Árbol de enfrente Árbol de enfrente ¿En serio? Sí, sí, sí Te revivo Tira piña Otra piña Buah Cúbrete Me ha dado, tío Con la piña Hola Buenísima Madre, qué pesadilla, tío De pavo Me cubro de allí Uff, qué nervios, tío He tirado una piña Más fail, tío He suelto el click Sin querer nada más Sacarla Qué puto milagro No me da tiempo A calentarla, tío Cúbreme A mí me pasas a veces Pero el dedo es un poco La piña, eh No, yo he clicado Justo, ¿sabes? A la piña Y he soltado el click En plan que se me ha ocurrido el dedo Ahora, ¿por qué coño? No sé Necesito su casco Que no puse un casco Vale, yo voy a pillarle a este El del 3 Creo que llevaba así Me disparan Y este lleva a UVM El que mata aquí lleva a UVM Lo voy a pillar Madre mía Cómo iba este, tú Con porochi y de todo Silenciador de sniper Píllaselo, eh Tiene que haber este Quiere pillárselo Pues me acaban de poner O sea, no sé de dónde me están Vale, los veo Están en el 2-10 Y hay que moverse, eh, Win Sí, eso Eso estoy intentando Vale, vámonos Quiero intentar lootearle un poco, tío Yo no lo haría, eh 20 segundos Son las curaciones Lo que quiero pillarle Vámonos No, no, no Fuera, fuera, fuera Esto fuera Ahora Mejor así Están a la derecha Ojito con esos Pues un OPM Que he sacado de repente Así de la manga Silenciado con porochi y de todo Un poco adelante ¿Cómo? Ahora lo puedes dar Un poco robadita Te acabo de hacer Un poco la jodicadinha Muy fresca Eh, izquierda, carretera Muertos Bueno, bueno Uno por uno Un poco robadinha tampoco ha sido Porque Los veo, Ruby El de la derecha Está en cerca El cento veinticinco Ah, los he visto en la valla Tira para la zona Si puedes Sí, sí, sí Les he puteado, eh Nos quedan esos dos Y otros dos más, eh Les he puteado Así que tienen que Tienen que curarse Toda la pesca Voy a intentar meterles Un OPM Con cuidado Vigila que nos quedan dos más Que no te vienen por la espalda Sí Aquellos estaban por allí En el muro Yo aquí estoy Me voy a bustear un poco Tengo doce bebidas Y nueve kits, eh Si quieres Vale, tengo un sec Ven mirar un poco esta zona ¿Quieres kit o sudando? No, no Yo vengo bien de todo Yo vengo bien de todo Vale, o sea Que tiro las colaciones yo por aquí Me he puesto hasta arriba Con esto me lo voy a quedar Vale, pues aquellos irán tumbados En el muro Estarán tumbados Vamos Y están dentro allí Ellos, creo, eh Ah, no, están fuera Mira, aquí estamos dentro Nosotros Ellos están fuera Los de la derecha Yo aguanto un poco Por aquí atrás Me preocupa que no estén Por aquí Alguien tumbado en el muro O algo así Alguno de estos Voy a preparar la por cuatro La M4 Puto árbol, tío Este que tenemos aquí Enfrente Enfrente no veo a nadie, tío ¿Estarán arriba en la bola o qué? Esto está afuera No sé dónde estarán, la verdad Sinceramente Los del muro no los he visto ir tumbados, tío O sea, que tienen que estar por ahí justo Mira, se ha levantado uno justo Van a cruzar, eh Van a cruzar, Win Vale Lo veo Vale, dale, dale, tío Una rocket Muertos Buena Ala, a volar Fácil y sencillo Y volar Y nos quedan dos Y los veo en 155 Bajando a la montaña ¿Ves a los dos o ves a uno? A los dos A los dos Están ahí los dos Estoy subiendo yo por aquí por el desnivel ¿Cuán de lejos? Eh, pues justo en el borde de la zona, creo Vale, soy muy inteligente No tengo punto rojo Ay, que no puedo subir Mira, disparan Los veo Yo no los veo Uno lleva tiro de A.O.V.M Estoy aquel lado, ¿verdad? Sí Sin punto rojo que es por la vida Tienes cerca, eh Los veo Aguanta, Roby Pues pillas, eh A cracks Pues ya está, a volar Pues ya estaría Pues ya estaría Padre chepillo ¡A chantar guakis! Uff ¿Cuántos han matado al final? A diez Yo nueve ¡Uy! Dece nueve ¡Pepardos! ¡Sí, señor! ¡Woohoo!